Hay una historia muy grande, puelches y pehuenches ya lo utilizaban, después gauchos y huasos también lo siguieron utilizando comercialmente y hoy la necesidad se da por la comunidad, por los amigos, por los ciudadanos, que son los que le indican a los políticos por dónde deben seguir las inversiones. Y eso es lo más importante, que esto tiene que seguir por el lado turístico en principio y luego ver qué se puede ir abordando. ¿Cómo está hoy el paso de las damas, el camino? Bueno, el camino está en condiciones, siempre para vehículos 4x4. Es un camino de montaña, un camino alto, eso siempre lo hemos dicho, 3.000 metros de altura, pero la verdad que es un desafío para hacerlo turísticamente. Tenemos las termos del Flaco acá muy cerca de Las Leñas, a 20 kilómetros del límite, en donde hay un complejo de aproximadamente 2.000 camas y son una de las termas más antiguas de Chile y que hasta el día de hoy siguen funcionando. Así que turísticamente para nosotros es importante y para ellos también. Estamos muy cerca del Pacífico, de la Ruta 5, que es la principal de Chile, también del límite nuestro a la Ruta 5 hay 100 kilómetros por este paso. Así que es muy importante y siempre nosotros decimos que tenemos en cuenta que Argentina a lo largo y a lo ancho del país está lleno de clubes, de agrupaciones, de montaña, de montaña, de 4x4, de distintas gente que hace trekking, cabalgatas, que siempre buscan estos desafíos nuevos y que me parece que esto lo tenemos que aprovechar y no solamente la gente del país, sino como le decimos a los amigos de Chile, tenemos que empezar a buscar nuevos turistas, turistas europeos, que le atrae mucho Chile y hacerlos venir por este paso.